Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi aviario Jesús J.I.K. o Y.I.K. y J. Bienvenidos una vez más. Bueno, aquí les muestro. En este video vamos a hablar de cómo reproducir una pareja, cómo emparejarlos y cómo tener una buena cría. Bueno, vamos a estar hablando también a qué edad es cuando se pueden reproducir los periquitos para que no tengan fallas, para que no tengan problemas con la cría, con la reproducción, con todo eso, con todo el pie de cría y todo eso. Bueno, y disculpen un poquito la jaula que no la he limpiado en este día, entonces pues ahí van a ver un poquito de suciedad, pero solamente pues ya terminando el video yo lo estaré limpiando. Siempre lo hago de esta manera o a veces ya limpio y lo después grabo el video, pero más bien para que no se me haga tarde, para que no se me haga muy noche, pues voy a estar grabando lo que es este video. Para empezar chicas y chicos, tenemos que tener lo que son una parejita de periquitos australianos. Estos se llaman periquitos australianos, en otros países o ciudades les llaman como cotorritas, pero yo aquí donde vivo se le llama periquitos australianos o periquitos del amor, más bien llamados. Bueno, para empezar a criar lo que es una, para empezar a criar periquitos, para tener una buena reproducción, primeramente debemos de tener una hembra y un macho, chicos y chicas, recuerden que es tener una hembra y un macho. En esta ocasión nosotros tenemos una hembra lutina, como la pueden observar de aquel lado. Ustedes pueden mirarlo, déjenme, les hago una toma y una captura de pantalla. Nomás déjenme que enfoque. Ahí está. Déjenme, ahí que están así, a ver si no se mueven. Ahí está. En la captura de pantalla chicos, recuerden para la miniatura. Y bueno, primero tenemos que tener lo que es la parejita, como les dije anteriormente, la hembra es la lutina, como pueden ver ahí, el piquito ya lo tiene la cera. Lo que es la parte de la cera, lo tiene como entre blanquito y marroncito, no mucho, pero ahí está. La hembra, pues tiene que tener el cero de esa forma. El macho es este pío o este pío. Se le llama pío, no sé, chicas, necesito que me digan que me ayuden. Chicas y chicos, ayúdenme, no me acuerdo muy bien. Voy a tener que volver a estudiar las mutaciones porque ya se me olvidó. Pero bueno, el periquito es este azulito, como pueden observar, es un pío o algo así. Él tiene, o es un ancestral, algo así, no me acuerdo muy bien la reproducción, la mutación, perdón. Tiene el cero azul. Bueno, lo primero es tener la parejita, como ya les dije, hembra y macho. Después de eso, chicas, recuerden saber perfectamente bien la edad de esos periquitos para poder reproducirlos. Los periquitos se pueden reproducir, yo en mi caso los reproduzco desde los ocho meses a un año. Cuando ya tienen ocho meses o un año, yo empiezo la reproducción o empiezo a emparejarlos con otro más o menos como a su misma edad para que la cría salgan fuertes, salgan bonitas. La máxima edad para un periquito, para reproducirla, es a los cuatro años, chicas. Ya si tiene cinco años, seis años, ya es un periquito que ya a lo mejor puedan tener fallas en las crías y todo eso. Tienen que tener, pues como les dije, la periquita y el periquito tienen que tener como mínimo ocho meses, máximo cuatro años para poderlos reproducir, para seguir reproduciendo. Tienen que tener una jaula mínima como esta, chicas y chicos, como este tamaño. No es tan grande la jaula que nosotros tenemos que tener para los periquitos. Es más o menos como este tamaño la jaula que tenemos que tener. Siempre hay que tenerles el bebedero con agua limpia y yo se las acabo de cambiar, eso sí, hay que tenerles sus charolitas con sus, con su alpizcle. En esta ocasión estamos empezando la reproducción y las crías y todo eso, chicas. Entonces, es por eso que todavía no tenemos muy bien, bien, bien organizado como debe de ser, pero pues ahí la llevamos. Recuerden que cuando vamos empezando, pues así es de esta manera que vamos empezando con poco. Pero bueno, como les iba diciendo, aquí en este caso ya está, es una parejita que ya está emparejada. Recuerden que también para emparejarlos deben de tenerlos mínimo 15 días antes de ponerles el quiote o la caja. Si tú estás criando con caja, pues mínimo 15 días empareja a lo que es tu parejita. Que estén 15 días solos, así sin caja, sin nido, sin nada, que no se distraigan, que más o menos se empiecen a conocer. Para que ellos se empiecen a emparejar, que empiecen a hacer, o sea, que se empiecen a conocer, a emparejarse. Y pues no tengan problemas en las reproducciones. Esos periquitos aproximadamente, el azulito ya tiene como sus 6, 7 meses. Entonces también la hembra amarilla ya tiene como lo mismo, unos 5, unos 4, 4 meses o 5 meses tiene la hembra. Creo esa hembra nació aquí, esa hembra ahorita les voy a enseñar al papá. Esa hembra nació aquí. Y la mamá, chicos, como era primeriza y la mamá ya tenía años, la mamá ya tenía más de 4 años, este, se murió, se murió la mamá. Se le atravesó un huevito y yo no pude hacer nada por ella, pero es por eso que les digo, no reproduzcan los periquitos después de 4 años. Yo no sabía que la hembra tenía tanto, pero pues sí tenía esa edad. Y bueno, tenemos que tener la jaula, tenemos que ponerles un calcio. En esta ocasión yo todavía les pongo calcio. Tenemos que ponerle, dejarlos 15 días para que se conozcan, para que pueda funcionar esta parejita. Y estarlos observando si se emparejan o si se mantienen peleando, chicas. Estos periquitos ya se emparejaron como están desde pequeños. Son de diferentes padres, o sea, la hembra nació aquí y el macho y yo lo compramos en una tienda de animalitos, de pajaritos. Y también cuando vayas a comprar un periquito o cualquier tipo de ave, debes de preguntarle que si no son hermanos o así. Si vas a comprar la parejita ahí, que vengan de diferentes criadores. Pero pues ustedes saben que muchas veces la persona que compra los pájaros en la tienda de animales, pues los compra en un solo proveedor. Así que tienen que, yo por lo general, yo lo que hacía es comprar un pájaro en un lado y otro pájaro en otro lado para no cruzar hermanos o así. Y no tenga problemas en las crías o en la reproducción y todo eso. Bueno chicos, esto pues así es como deben ustedes emparejar. Cómo estabilizar una parejita, cómo tener una parejita de pajaritos. A cuántos meses se debe reproducir la hembra y el macho. Y recuerden que es máximo cuatro años, mínimo ocho meses. Yo así le hago de ocho meses a un año y yo los empiezo a reproducir. Entonces pues deben de tener más periquitos, ¿no? Para que pues vayan saliendo las crías nuevas. Y bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Se despide su amigo Jesús y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.